Guillermo Velázquez Gutiérrez, presidente municipal electo de Atlixco, este viernes presentará ante los diferentes medios de comunicación a los integrantes de su equipo de transición que estarán coordinando la entrega-recepción con la Administración Pública Municipal Saliente, para que desde los próximos días se comience esta y no se tenga ningún contratiempo y se esté elaborando con todo el apego a la ley. Estaremos presentando al equipo de transición, es un equipo encabezado por Rogelio Flores, quien fue mi coordinador general de campaña, por Arturo Montiel, que él es el actual director académico, él nos está asesorando en todo el tema de la Contraloría e Intrega-Recepción, él es experto en el ramo, y bueno, son los dos que estarán encabezando al equipo, independientemente de que habrá algunos otros integrantes de este equipo, que bueno, el día de mañana ya los daremos a conocer de manera formal. Memo Velázquez comentó que se estarán dando los pormenores de cómo será este proceso, que se debe cumplir con total transparencia y apegada a derecho, para no dejar ni generar especulaciones, ya que este equipo de transición será dividido por responsables de la entrega-recepción en algunas áreas. Sin embargo, no quiere decir que estas personas estarán ocupando el cargo del funcionario con el que se esté trabajando en estas actividades, aclaró. Bueno, mira, el día de ayer precisamente tuve una reunión con el líder sindical, con Óscar Moranchel, y precisamente fue en ese tenor de ver y analizar la situación laboral del personal sindicalizado. Cuando son alrededor de 180, 200 trabajadores, quedamos de revisar puntualmente toda esta relación. Y bueno, algo fundamental que yo platicaba con Óscar era la necesidad de, uno, garantizar esa seguridad de los trabajadores, pero también yo fui muy puntual y muy claro. Los sindicatos, y a mí me queda claro que los sindicatos están para ayudar y proteger y cuidar a los intereses de los trabajadores. Pero cuando de repente tenemos colaboradores que no quieren trabajar, bueno, pues también tendremos que hacer los ajustes pertinentes, porque yo estoy de acuerdo en apoyar a los trabajadores, pero los que no trabajan, pues tenemos que hacer algo. Por último, Velázquez Gutiérrez comentó que además de estos trabajos que se encuentra coordinando con Rogelio Flores Mejía, también ha tenido acercamientos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Atlixco, por lo que señaló que se tienen derechos, prerrogativas, pero también se tienen obligaciones, las cuales se deben cumplir cabalmente. ¡Gracias!